Muy buenas, todos somos conscientes de que en ocasiones nuestros sentidos nos engañan. A veces es muy fácil de ver, por ejemplo con las ilusiones ópticas. En otras ocasiones, sin embargo, estos engaños son muy muy sutiles y pueden hacernos preocupar por cuestiones que en realidad no nos afectan en absoluto. Esto tiene mucho que ver con los sentimientos, que son una de las cosas más bonitas y personales que tenemos los seres humanos, pero que también tienen sus peligros y su lado oscuro y pueden ser utilizados en nuestra contra para manipularnos. Esto puede ocurrir ahora más que nunca, dado que nos pueden llegar muchas informaciones a través de internet, el móvil, etc. Por eso tenemos que estar muy atentos y cuando tengamos la impresión de que alguien nos está intentando generar miedo, odio u otras emociones muy básicas, tenemos que poner alerta nuestro sistema crítico, desapegarnos un poco de las emociones, analizar las cosas de una forma muy crítica y así llegar a nuestras propias conclusiones. No es fácil, pero para ello nos ayudan las herramientas de la ciencia y hoy veremos un par de casos en los que poniendo las cosas en perspectiva podremos entenderlas mejor. Bienvenido todo el mundo a Cienicia, el programa de ciencia de la Universidad de Burgos. En el octavo programa de Cienicia empezamos con logo de remates y las mates de los grandes números. En Espacio Maker programaremos juegos interactivos con una aplicación llamada Scratch. En Ubu Investiga hablaremos del origen de la tabla periódica y su curioso inventor, Dmitry Mendeleev. Puso a la izquierda los más ligeros y a la derecha de su tabla los más pesados. En A Tres Barbas el astrofísico Javier Armentia nos lleva de paseo por un jardín que representa nuestra galaxia. Con lo cual la escala es descomunal, queda todo como muy pequeño. Y en Escuela Dominidos toca dar un gran salto evolutivo en la caza, aprendiendo a usar arcos y flechas. Rápidamente, ¿cuál de estos dos números es más grande? ¿Este? ¿O este? ¿Y cuántas cifras tiene un billón? ¿O un poco menos? ¿Cuántas tiene mil millones? Porque, ahora que lo pienso, ¿cuántos son mil millones de segundos? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Más de un año? ¿Menos? ¿Vale? Hoy vamos a hablar de cómo nos lo montamos los de ciencias para trabajar con estos números tan grandes. Bienvenidos a las mates de los grandes números. Para empezar, mil millones se escribe así, con nueve ceros, que con el uno hacen en total diez cifras. ¿Lo habréis escrito bien? Desde hace unos años, la Real Academia Española de la Lengua, que es la que decide cómo se escriben los números en castellano, ha decidido que ya no pongamos esos puntitos que poníamos cada tres cifras. Ahora, cada tres cifras hay que dejar un espacio. ¿Vale? ¿Vale? Y entonces, ¿cuántos son mil millones de segundos? ¿Lo calculamos? A ver, mil segundos, ¿cuántos son? Pues mil entre sesenta, más o menos diecisiete minutos. Así que, un millón de segundos será mil veces lo de antes, ¿no? Diecisiete mil minutos, doscientas setenta y ocho horas, casi doce días. Pues ya está. Mil millones de segundos son doce días por mil, doce mil días, casi treinta y dos años. ¿Y cómo hacemos para no perdernos con estos números tan grandes? Pues nuestro sistema de numeración echa mano de un viejo conocido, las potencias de diez. Por ejemplo, si un tres siempre es un tres, ¿qué valor tiene cada tres en este número? Pues los tres treses valen diferente según su posición. El primero vale treinta mil, el segundo treinta y el tercero cero coma cero tres, tres centésimas. Como este todavía es un número manejable y ya sabemos cómo funciona el sistema, normalmente no escribimos las potencias, pero este número se expresaría con potencias así. Pues dependemos de las potencias de diez y ¿qué hay que mirar para saber cuántas decenas de veces es más grande o más pequeño un número que otro? Pues solo el número de cifras, el exponente del diez. ¿Y cómo hacemos para no tener que contar las cifras? Pues usando lo que llamamos la notación científica. Vamos a volver a los números que os enseñé al empezar. Bien, estos dos números se escriben en notación científica así. Para que os hagáis una idea, el primero es el número de metros que recorre la luz en un año, lo que los astrónomos llaman un año luz. El segundo es un año luz y medio. Si solo ponemos una cifra delante de la coma decimal, conseguimos que el exponente del diez nos diga el resto de cifras que tiene ese número. Ese es el objetivo de la notación científica. Tener el número con las cifras ya contadas. Fijaos en estos dos números. Aunque sean enormes, lo guay del asunto es que de un solo vistazo podemos saber que éste es mayor que éste. ¿Cuántas veces mayor? Pues miramos el exponente. Como el exponente de uno es cinco veces mayor que el del otro, es diez a la cinco, es decir, cien mil veces mayor. Por suerte, a alguien se le ocurrió ponerle nombres a las principales potencias de diez. ¡Uff! Si os dais cuenta, un millón tiene seis ceros y es diez a la seis. Un billón tiene dos veces seis ceros, diez a la doce. Un trillón tiene tres veces seis ceros, diez a la dieciocho. Y así, un cuatrillón, diez a la veinticuatro. Un quintillón... Eso sí, cuidado. Como de costumbre, no nos hemos puesto de acuerdo con los americanos. Y su billón, su billón, no equivale a nuestro billón, sino a nuestros mil millones. Que por cierto, en castellano hay una palabra para nuestros mil millones, se llaman un millardo. Su trillón, por ejemplo, equivale a nuestro billón. Así, ¿cómo vamos a entendernos? Que se lo digan a los pobres traductores. Eso no puede ser, tiene que ser un error. En el mundo somos siete mil millones de seres humanos, diez a la nueve, y hablan de tres billones de dispositivos, diez a la doce. Diez a la doce, entre diez a la nueve, tocaríamos a mil dispositivos por ser humano. Está claro que querían decir tres mil millones de dispositivos. Cuidado, que hay constancia de alguna misión espacial que se estrelló, porque no se pusieron de acuerdo con las unidades los americanos y los europeos. Ya sé que es difícil de imaginar, pero uno de los números grandes más famosos que tenemos es este pequeñín, el Google. Miradle qué majo con todos sus ceros. No es un número muy habitual, es mucho mayor que el número de átomos que estimamos que hay en todo el universo conocido. Pero mirad, uno de los tipos más ricos del mundo quería que su empresa diese la impresión de tener una capacidad enorme y le quiso poner el nombre de este número en inglés, Google. Pero vaya, parece que cometió un error de ortografía y escribió en su lugar el ahora conocidísimo Google. Y para terminar, vámonos de viaje a visitar unas cuantas cosas bien grandes. ¡Gracias! 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 Hola a todos. Hoy vamos a descubrir Scratch, un lenguaje de programación por bloques desarrollado especialmente para niños para enseñarles a programar de forma fácil y divertida. Esta es la interfaz del programa y se puede controlar de forma más sencilla. En primer lugar tenemos todos los bloques ordenados en distintas pestañas y lo que tenemos que hacer es buscar un bloque y arrastrarlo al área de programación. En este caso, por ejemplo, acabamos de arrastrar un bloque que se llama al hacer clic en la bandera que será el que nos iniciará el programa. Vamos a buscar otro bloque para mover el gato, vamos a seleccionar el bloque girar 15 grados. Vale, de esta manera hemos programado un pequeño programa en el que cuando hacemos clic en la bandera el gato gira 15 grados. Podemos complicarlo un poco, por ejemplo, con el bloque para siempre o por siempre de forma que cuando hagamos clic en la bandera el gato girará de forma continua. Esto que hemos hecho ahora de mover objetos, cambiar el tamaño de objetos, cambiar su color, nos sirve para hacer pequeñas animaciones, una especie de obra de teatro en Scratch. Sin embargo el problema es que mucha gente se queda en esto y Scratch nos permite muchas más posibilidades. Para mostrar el gran potencial que tiene este programa vamos a hacer tres videojuegos. Estos videojuegos además van a poder ser controlados desde el mundo real de manera que sean interactivos. Vamos a ello. Para los dos primeros videojuegos vamos a ayudarnos de la plaquita microbit, una pequeña computadora programable que ya hemos conocido en anteriores programas. Lo primero que tenemos que hacer para poder utilizar la microbit con Scratch es instalar dos programas, uno en el ordenador y otro en la microbit. El programa del ordenador se llama ScratchLink y nos permite conectar la microbit con Scratch y el programa de la microbit simplemente nos sirve para que funcione una vez lo conectemos. Una vez hecho esto lo que tenemos que hacer es descargar una extensión que se llama microbit, la añadimos y una vez añadida, si hemos hecho bien los pasos anteriores, nos aparecerá la microbit que tenemos que conectar. Damos clic en conectar y lo tenemos. Entonces, en el primero de los programas que vamos a enseñar lo que tenemos es un gato y una bola. Hemos programado el gato para que cuando la microbit salta, es decir, se mueva hacia arriba y abajo, el gato también salte y hemos programado la bola para que se vayan creando clones que vaya moviéndose de la derecha a la izquierda de la pantalla. Vamos a ver cómo funciona esto. El siguiente videojuego que hemos programado es un videojuego de tipo Arkanoid. Además, la programación de este programa también es bastante sencilla. Hemos hecho que la barra de abajo se mueva en función de la inclinación de la microbit y hemos añadido una variable de puntos, de manera que cada vez que la pelota toca la barra de abajo al rebotar hacia arriba, añadimos a esa variable 1, de forma que nos va sumando el número de veces que ha tocado la barra y cuanto más tiempo aguantemos en el juego, más puntos tenemos. Además, cuando la pelota esté debajo de la barra, es decir, haya caído, perdemos el juego y nos aparece una pantalla que hemos creado que se llama Has perdido. Vamos a ver cómo funciona. Para el último de los videojuegos vamos a necesitar la webcam del ordenador. Lo primero que tenemos que hacer es descargar una extensión que se llama sensor de vídeo. Una vez descargado, nos va a permitir mover en el mundo real, por ejemplo, nuestro cuerpo y la webcam va a ser capaz de detectar ese movimiento. En este juego lo que hemos hecho es programar a dos escalabajos que se mueven por toda la pantalla y que, cuando detectan movimiento en ellos, desaparecen. Además, hemos programado dos tipos de escalabajos, unos azules y unos naranjas, de manera que es un juego para dos jugadores. Un jugador tiene que romper los azules y otro jugador tiene que romper los naranjas. Y tenemos dos marcadores de puntos para ver quién de los jugadores vence. Entonces, claro, para este juego necesito ayuda. Dion, ¿me echas una mano? Voy. A por ello. Hola, chicos. ¿Yo tengo que matarlos? Esto es un duelo mortal. A ver, a ver. Yo soy los azules. Bueno, pues aquí nos quedamos jugando. ¡Hasta el próximo programa! La tabla periódica es un sistema de organización de los elementos que tiene ya más de 150 años, lo que nos da una idea de lo interesante que es este sistema tanto para químicos como para otros científicos. Sobre su origen y sobre su creador, Mendereyev, nos habla hoy Martín Pérez, que es químico y divulgador en la Universidad de Burgos y a quien también podéis encontrar, por cierto, en su canal de YouTube, El Electrón Perdido. Hay una pregunta que los seres humanos nos llevamos haciendo durante muchos siglos y es… ¿De qué están hechas las cosas? ¿Cuáles son los ingredientes de la realidad? Los griegos tenían sus propias teorías y pensaban que todo estaba hecho de fuego, de aire, de tierra… Así de simple. No tenían pruebas, pero tampoco dudas. Estas ideas sobrevivieron durante muchos siglos, pero con el paso del tiempo los científicos se dieron cuenta de que los elementos que forman las cosas no eran el fuego y el aire, eran más bien el cobre, el hierro, el carbono, el silicio… Todos esos elementos que ahora a la mayoría nos suenan. Esto, sin embargo, complicó mucho la tarea de los científicos, ya que el número de elementos que tenían que estudiar se incrementó notablemente. Para que os hagáis una idea, en el año 1800 ya conocían 33 elementos distintos y 50 años más tarde ya habían descubierto otros 30. Para el colmo, cada elemento tenía sus propiedades únicas, lo que hacía que fuese muy difícil estudiarlos en su conjunto. Para resolver este problema y poner un poco de orden, los científicos se centraron en hacer una buena clasificación de todos los elementos conocidos hasta la época. Durante todo el siglo XIX se hicieron distintas propuestas para organizar los elementos y poder ver de forma sencilla en qué se parecen y en qué se diferencian. Pero la solución definitiva no llegó hasta 1869, de manos de Dmitri Mendeleev, un químico ruso que entre otras cosas era conocido porque definió la composición perfecta del vodka en 40 grados de alcohol. Ni más ni menos. La gran idea de Mendeleev fue la siguiente. Ordenó todos los elementos conocidos en la época de menor a mayor, es decir, puso a la izquierda los más ligeros y a la derecha de su tabla los más pesados. Pero de vez en cuando hacía saltos, como si empezase un nuevo renglón. Y esto lo hacía para asegurarse de que en una misma columna todos los elementos tuviesen unas propiedades parecidas. Por ejemplo, si nos fijamos en la primera columna, la de los metales alcalinos, todos estos son metales blandos y muy reactivos. De hecho, todos tienen la propiedad de que explotan si entran en contacto con agua. Sin embargo, estas ideas no eran del todo nuevas. De hecho, otros científicos ya habían propuesto clasificaciones similares a la de Mendeleev. Pero por lo que destacaba Mendeleev era porque estaba tan convencido de que en una columna tienen que existir elementos similares entre sí, que en el momento que no encontraba un elemento que encajase a la perfección con sus cálculos, decía... Vamos a dejar un hueco en blanco y aquí lo que pasa es que la comunidad científica todavía no ha encontrado el elemento que tiene que ocupar este hueco. Sin embargo, viendo las propiedades que tienen sus elementos hermanos, podemos ser capaces de predecir las propiedades que tendrá este elemento, aunque todavía no lo hayamos descubierto. Predijo que debajo del aluminio tendría que existir un elemento que fuese un metal ligero, que se fundiese fácilmente y que tuviese una densidad de exactamente 6 gramos por centímetro cúbico. Sin embargo, cuando exponía sus ideas a sus colegas científicos, le miraban raro. Porque claro, ¿cómo ibas a adivinar tantas propiedades de un elemento que nunca has visto? Por esto y por lo excéntrico de sus ideas, la tabla de Mendeliev no fue tomada en serio en un principio. Sin embargo, solo 6 años después de su proposición se cumplió una de sus predicciones, ya que en 1875 el químico francés Paul-Émile Lecoq descubrió un nuevo elemento metálico que llamó galio en honor a su país de nacimiento. Dicho elemento, el galio, era un metal que podía fundirse solamente con el calor de la mano y que tenía unas propiedades químicas exactamente iguales a las que había predicho Mendeliev solo unos años antes. El único problema es que la densidad del metal era un poco menor a la que había predicho Mendeliev. En vez de 6, el químico francés dijo que la densidad del galio era de 4,7. Para otra persona esto hubiese supuesto un éxito rotundo, pero no para Mendeliev, que recordemos era muy ruso, y estaba totalmente convencido de que sus predicciones eran correctas. Así que, inmediatamente después, publicó un artículo en el que anunciaba que el investigador francés se había equivocado, que la densidad del nuevo elemento no podía ser 4,7 como él decía, sino que tenía que ser la que él había predicho. Ante esto, la comunidad científica se quedó estupefacta, ¿cómo va a saber Mendeliev tanto de un elemento que nunca ha visto? Sin embargo, meses más tarde, el investigador francés Paul-Émile Lecoq tuvo que sacar un artículo en el que admitía que efectivamente había cometido un error y que la densidad del nuevo elemento, llamado galio, era exactamente la que había predicho Mendeliev. Con su tabla, Mendeliev sentó uno de los pilares de la química moderna, pasándose en una idea muy simple, y es que las propiedades de los elementos presentan patrones, y estos patrones se repiten periódicamente. Sin embargo, Mendeliev no sabía por qué ocurría esto, dado que la explicación no vino hasta 6 años después de su muerte, cuando de verdad logramos entender el orden que rige los ingredientes del universo. Bueno, esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias, de verdad, si os ha gustado sabéis que os podéis suscribir al canal, y si queréis saber más de la tabla periódica, estamos preparando otro vídeo en el cual vamos a hablar de cómo leer la tabla periódica y qué información podemos sacar de ella. Os esperamos. ¡Ahí la sonrisa! Poner las cosas en perspectiva a veces nos cuesta mucho, sobre todo cuando se trata de números enormes o grandes distancias. Por ejemplo, entendemos que la galaxia es gigante, pero ¿cómo de gigante exactamente? ¿Eh? Para entenderlo mejor, existe un jardín que reproduce la forma de nuestra galaxia. Está junto al planetario de Pamplona y hoy su director, Javier Armentia, nos lleva de paseo por ese jardín para que entendamos mejor cómo es nuestra galaxia. Estamos aquí delante del Jardín de la Galaxia, que es una iniciativa que surge del Ayuntamiento de Pamplona, y de una historia muy bonita que tiene que ver con John Lomberg, que es un pintor que trabajó en la serie Cosmos y en muchas otras cosas, y que se le ocurrió hacer una maqueta, una especie de modelo a escala de la galaxia, en Hawái. Vino a darnos una charla al planetario y le invitamos con el Ayuntamiento de Pamplona a que hiciera lo mismo, a que hiciéramos lo mismo aquí en un jardín. Tiene un tamaño de unos 30 metros, de un lado a otro, que esto equivale a 150.000 años luz, con lo cual la escala es descomunal, queda todo como muy pequeño, y entonces la idea es que nos dé un poco la sensación de podernos mover, hacer un viaje como en las películas de ciencia ficción, y movernos por la galaxia. Pero como el movimiento se demuestra andando, yo si queréis os invito a que vayamos por Vamos a entrar por aquí. Y ahora llegamos a la parte que más nos importa a nosotros de la galaxia, pero fijaros que es igual que las otras, este arbusto simbolizaría la parte, la región que vemos en el cielo, las estrellas que vemos actualmente en el cielo, están todas más o menos en este arbusto. Este arbusto por cierto lo plantó, sabéis que cada arbusto de los 500 que hay lo ha plantado en la asociación, este arbusto lo puso la UNESCO, un poco como representante de todos. Porque fíjate, nuestro sistema solar, en esta escala, alguien dice, es como una hoja. No, no, es mucho más pequeño. Una de las células que componen esta hoja contiene a todo el sistema solar. El sol, en esta escala, es más pequeño que uno de los átomos de hidrógeno de esa hoja en la que estamos nosotros. Es impresionante. Fijaros, es una escala completamente descomunal, es casi irrealizable, ¿no? Pensar que nuestro pequeño planeta está todo, todo, todo metido aquí. Metido dentro de una célula de esa hoja. De hecho, la mayor parte del sistema solar dentro del núcleo. Casi todo dentro del núcleo de esa hoja. Es una escala muy pequeñita porque las estrellas más cercanas, por supuesto, están en la misma hoja. Ya digo, las estrellas más lejanas que podemos ver están aquí. Y fijaros que aquí estamos todavía a 25.000 años luz del centro de la galaxia. Y esto es una galaxia. Y esto es una de las muchas galaxias que hay en el universo. Tendríamos que coger unos 200 planetas-tierras y todos esos granos de arena de esas 200 tierras serían más o menos el número de galaxias del universo conocido, que posiblemente sea más grande. Pero para hacerse una idea de tamaños, la siguiente galaxia de 30 metros como esta estaría a unos 4 kilómetros de aquí. A unos 4 kilómetros del jardín de la galaxia en el planetario. O sea que, en fin, es grande esto. Vamos hacia el centro. Venga, vamos a visitar qué es lo que tiene el centro de nuestra galaxia. Llegamos al agujero negro central. Todas las galaxias tienen más materia en el interior, especialmente estas galaxias desarrolladas, las espirales, y creemos que en el agujero negro central, ese que representamos aquí con esa especie de pozo, con esa especie de surtidor, hay una cantidad de materia equivalente a más de un millón de soles. Es una enorme bestia que todavía no hemos fotografiado, pero que posiblemente dentro de muy poco tengamos la primera imagen, como tuvimos en 2019, la primera imagen del centro del agujero negro central de una galaxia. Alrededor de toda esta zona, que queda unos 25.000 años de nuestro sistema solar, tenemos una gran aclomeración de materia y cúmulos globulares, como esta planta, hay muchas estrellas, hay nebulosas, y entonces también sabemos que las galaxias, aparte de todo lo que veríamos, que son estos arbustos, es decir, las estrellas y las nebulosas, hay también materia oscura. Una materia oscura que no sabemos muy bien qué es, pero que es fundamental porque da consistencia a todo este conjunto. Aquí lo hemos representado con estas gravillas de colores rojo y de color negro que hay en la Vía Láctea. Fijaros que estaríamos aquí, en esta posición, donde posiblemente, si nuestro Sol estuviera aquí, veríamos tantas estrellas alrededor, que toda la noche estaría casi iluminada como si fuera de día. Caray. Y el chorrito también tiene un significado, si no recuerdo mal. Sí. Sabemos que muchos agujeros negros tienen, al caer la materia sobre ellos, porque se están comiendo constantemente estrellas, parte de esa materia es empujada por los campos magnéticos y sale en forma de chorros de electrones, algunos que llegan a ser, en las galaxias activas, mucho más grandes que la propia galaxia. Como veis, hay un montón de metáforas, hay un montón de historias. Este no es más grande que la galaxia, pero bueno, es un buen chorrito de electrones. Pero es un chorrillo. Fijaros, recordáis que estábamos aquí, en ese pequeño, ¿no? En la célula. Pues fíjate. Nada. Una gotita enlada. Una gotita enlada. ¡No! En Escuela Dominidos, tanto el clan del caballo como el clan del bisonte han tenido que ir aprendiendo diversas formas de conseguir comida para sobrevivir. Aprendieron a recolectar, aprendieron a cazar con lanzas y hoy dan un nuevo salto evolutivo y aprenden a usar arcos y flechas. ¡Escuela Dominidos! ¡Escuela Dominidos! ¡Escuela Dominidos! Bueno chicos, aquí estamos de nuevo en Escuela Dominidos y vamos a dar hoy un pasito más a esa primera experiencia que tuvimos con las armas, con las herramientas de caza. Como visteis la lanza era un elemento difícil de usar, peligroso, nos exigía aproximarnos demasiado a nuestras presas, así que al final del Paleolítico, en el Paleolítico Superior, empieza a utilizar otro tipo de arma, la zagalla. ¿Sabéis lo que es una zagalla? Sí. ¿Sí? Es una lanza solo que con plumas para que sostenga el vuelo. Muy bien. Os la vamos a mostrar. Mirad, aquí tenemos una zagalla. Como veis, son muchísimo más ligeras que las lanzas, van emplumadas, esto estabiliza el vuelo y en el extremo se podía colocar una punta, bien hecha de siles, bien hecha de hueso, como esta que tenemos aquí, lo enmangaban perfectamente y esto hacía que fuese mucho más efectiva a la hora de acabar con la presa. Bueno, pues chicos, ¿quién se atreve a cazar con esto? ¿Saúl? ¿Te animas tú? Perfecto. Mira, vete por allí. Saúl, te hemos preparado un corzo que es uno de los habitantes de este tipo de bosque. Tienes que cazarlo, estamos hambrientos, así que ánimo con tu herramienta. Bueno. Oye, yo creo que lo has hecho bastante bien, chicos, ¿no? Sí, sí. Lo he clavado. No lo has hecho mal. ¿Cómo podemos mejorar? Con un lanzador, con una ascensión. Efectivamente. Irene se refiere al propulsor. Saúl, se te ha olvidado utilizar el propulsor. Esto ya tiene buena buena. Con el propulsor hubiésemos conseguido llegar mucho más lejos. ¿Quién se anima a utilizarlo en esta ocasión? Venga, Félix, coges por favor y a ver qué tal se te da. Tiene buena punta a través de la pierna. Esto es muy interesante porque hasta ahora no lo habíais utilizado nunca, así que a ver cómo lo hace Félix. Bueno, ni tan mal. No sé si os habéis dado cuenta, pero ha marchado con bastante más fuerza y has hecho una cosa bastante bien, que es no tirar el propulsor. La mayor parte de las veces no sabemos cómo se utiliza y acabamos tirando ambos elementos. Y esto es nuestra herramienta de caza. Sería el equivalente al arco. ¿De acuerdo? Mirad, para que podáis entender cómo funciona y luego vamos a probar a tirar una vez sin el propulsor y otra con ello, para que veáis realmente cómo proyecta nuestra zagalla. Tenemos que agarrar muy fuerte el propulsor en la base y colocamos ese saliente que tiene en el culatín. ¿De acuerdo? Sacamos dos dedos, los de nuestra pinza de precisión, esta que tenemos los primates, la tenéis todos, ¿verdad? Y con esos dos dedos sujetamos la zagalla. Únicamente así, la otra mano no nos vale para nada. Bueno, pues de lo que se trata es de empujar y hacer que proyecte mucho más fuerte la zagalla. Además, estamos prolongando la extensión de nuestro brazo, con lo cual vamos a poderla lanzar mucho más lejos. Hacemos fuerza y distancia. Para tirar, importante la posición del cuerpo, os tenéis que poner de lado a donde está la presa. No hace falta coger carrerilla, la pierna de atrás la flexionamos, apuntamos y simplemente nos deshacemos de la zagalla. ¡Hala! 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 Bueno, yo creo que hoy comía, ¿verdad? ¿Sí? Lo vais a intentar vosotros, un tiro sin propulsor y otro con propulsor. ¿De acuerdo? ¡Venga! Ahí tenéis la charla. ¿Empezamos? Ximena. ¡Hala! 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 ¡Predamos! En el propulsor... ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Bajante mejor! ¡Hala! 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 ¡Qué perfecto! Y luego es igual de bien con el propulsor... ¿Sonarás todavía? ¡Ahí está! ¡La cámara! ¡Bueno! ¡Yo creo que se ha sentado! ¡Se ha sentado! Bueno, esto hasta el Paleolítico Superior. En el Neolítico, todo esto sigue evolucionando. Las azagallas no dejan de ser elementos grandes, poco manejables, y entonces aparecen los arcos. Os he traído un arco muy especial, que es mi arco Hatsabe. Este es un arco de las tribus que hay en Tanzania, que está hecho de acacia. Y bueno, pues cada uno de los trocitos de pelo que veis aquí es cada uno de los trofeos de las veces que han cazado. La ventaja del arco, pues fundamentalmente que nos va a permitir disponer de muchos proyectiles y lanzarlos de manera continuada. Y sobre todo, que no vamos a tener que ejercer tanta fuerza. La fuerza la va a hacer sobre todo la cuerda. En lugar de utilizar el arco Hatsabe, que hay que tener mucha fuerza, y esto también es importante, vamos a utilizar uno de los arcos artesanales. Tenemos aquí un arco de fresno. Hemos cogido la posición. Pues lo más importante, volvemos a ponernos del lado donde vamos a cazar. La flecha la tenemos que tirar hasta la altura más o menos de nuestra boca. ¿Qué ocurre? Que soléis hacerlo así, con vuestro brazo muy pegado a vuestro cuerpo. Hay que separar el codo, ¿vale? Fijaros que el codo queda más o menos a la altura de los ojos. Hasta la altura de la boca. Y soltamos. En todo el cuello. En todo el cuello. A mí me pareció muy interesante sobre todo conocer las diferentes técnicas ya tan avanzadas que tenían para armas y también de caza, los nombres y también las formas. Con estas muescas, por más que lo intente, no puede. Y esto cada vez les va haciendo mucho más daño, impide que se las saquen y va muriendo poco a poco. Y también dice dónde está su posición con los gritos. Pues también. Bueno, ¿os parece si intentáis tirar con la flecha? Sí. Aquí os voy a pedir que no tiréis a distancia, sino que afinéis puntería. Lo importante es dar a la diana. Vale. Así que vamos a comenzar, chicos. A punta fuerte. Eso es. Y soltamos la cuerda. ¡Bueno! Vamos a dejar dos tiros porque el primero nos vale para aproximarnos a la diana. Hacemos así. Y ya está. ¡Bueno! ¡Bastante bien! Acuérdate, el dedo no sujeta la flecha y agarras la cuerda. Eso es. A mí me pareció bastante... Bueno, fácil y difícil a la vez lo del arco porque la fuerza con la que tenías que tensar dependía de arcos también, pero... ¡Bastante bien! Ahí está. Perfecto. ¡Bastante bien! ¡Bastante bien! ¡Bastante bien! ¡Bastante bien! ¡Bastante bien! Para Jimena... Para Jimena... Es que se me va... Sí. Inclina un poquito el arco. Sueltas la cuerda. Ah... No damos ni una. A ver, yo en el arco me acerqué una vez ahí rozando, pero... Pero una más. Ahí está. Dale. Ahora sí queda. ¡Bueno! Iba bastante bien también, ¿eh? Bueno, chicos, y para terminar la explicación de los arcos, os he reservado esto que tenemos aquí. Mirad este arco pequeñito, por ejemplo, los Hatshabe lo utilizan para cazar pájaros. Esta, sin embargo, nos podría servir para ello, lo que es una flecha moderna que tiene una serie de edificios. ¿Qué va a hacer? Pues que cuando la lancemos va a emitir un pequeño sonido que recuerda un poquito a lo que es el grito de los halcones. Esto sirve, por ejemplo, para paralizar presas. ¡Es verdad! ¿Lo habéis oído? Sí. ¿Sí? Estas las dejo luego. Y ya, para rematar, una herramienta de caza que utilizan, por ejemplo, las tribus que viven en el Amazonia, que es la cerbatana. Vale, esto que tenemos es una cerbatana y se utiliza, bueno, pues con los dardos. Este, en este caso, es un dardo muy sencillo. Fijaros que todo es de elemento vegetal. ¿Qué haríamos? Envenenaríamos la punta. Y lo que hacemos es, vamos a dejar ahí el cestillo, y lo que hacemos es, se lo ponemos. ¿Por qué ponemos esto aquí en el extremo? ¿Para generar el veneno en él? No, para que el aire empuje al palo. Oye, casualmente, tengo aquí en el bolsillo el culatín de un dardo con los que yo disparo a los animales para curarlos. Bueno, pues, si se pone en el extremo, es para, exactamente igual que las flechas, estabilizar el vuelo. Pues esto es la misma función. La punta envenenada sería esta, lo meteríamos por aquí, y sencillamente sería buscar la presa ahí, disparar. ¿Dónde he ido? ¡Ay! Es tan fino que casi ni lo vemos, ¿eh? Ahora nos toca buscarlo. Así que, chicos, si os parece, me echáis una mano y damos por finalizada la explicación de la caza. Hoy hemos visto que a la hora de programar, el límite está en nuestra imaginación. Hemos tratado del origen de algo tan primitivo como es el arco y de algo tan actual como es la tabla periódica. Nos hemos asomado a los grandes números y hasta hemos paseado por un jardín galáctico. Confío en que todos estos viajes mentales os inspiren a hacer vuestros propios viajes por el saber. Queda mucho por descubrir, así que sigamos explorando.